A través de seis grandes programas que forman parte de nuestra estrategia El Campo a Toda Marcha, estamos apoyando 8,800 pequeños y medianos agricultores, ganaderos y pescadores para garantizarles su seguridad alimentaria y que puedan generar ingresos en el corto tiempo. El Campo a Toda Marcha es una estrategia integral que trabaja simultáneamente varios frentes beneficiando a todas las familias campesinas. Semillas de Vida permite a 3,000 pequeños productores en 18 municipios ser parte de esta revolución. Una luz de esperanza para nosotros como campesinos que somos porque sabemos que cada semilla tiene un alto costo y en estos tiempos de crisis para el campesino es muy difícil salir a comprar con su propio dinero porque no lo hay. Nuestro Centro de Servicios Tecnológicos y Maquinaria Agrícola brinda acceso a equipos de última tecnología a 200 campesinos en cinco municipios. Es implantar la tecnología a los pequeños y medianos agricultores. El programa Patios Productivos Gallinas Ponedoras representa la posibilidad de generar ingresos a 450 familias en 14 municipios. Un mejoramiento de vida para la persona, para la familia. Esto ha sido una gran bendición como lo he dicho en un momento, ya que es una entrada más que tengo en mi hogar. Con la creación y habilitación de reservorios en puntos estratégicos del Atlántico, ya son 508 pequeños y medianos ganaderos beneficiados. Sin agua, repito, no hay vida. La doctora Elsa Noguera, a través de su magno proyecto, nos ha traído vida al campo. El Centro de Alimentación y Forraje permite a 1.600 pequeños y medianos ganaderos contar con recursos que hacen viable esta actividad, minimizando las dificultades que usualmente vive nuestra gente. Es como que lo que hace años veníamos esperando. Alguien que se fijara en la necesidad grande que tiene el pequeño productor cuando llegan las épocas secas, porque esa es la necesidad más grande que tenemos nosotros los pequeños. El Plan Pescao, que beneficia a 3.000 pescadores de cinco municipios, contribuye a que la piscicultura se desarrolle aún más en el departamento, trayendo progreso a las familias. Vienen más pescados, está la gente mucho más consciente del problema ambiental y esto va a generar un beneficio importante en las familias pescadoras del Atlántico. La Revolución del Agro ya es una realidad que reactivó los motores de la economía atlanticense. El campo a toda marcha, Gobernación del Atlántico.